Bueno, pues este es un concepto sumamente interesante, importante, porque es la ciudadanía finalmente la que termina por definir con sus votos, con sus premisas, pues todo aquello que un municipio puede hacer y es el caso del municipio de Zapopan. Está con nosotros justamente el director de participación ciudadana de Zapopan, él es Erick Juárez Martínez. Erick, bienvenido, muchas gracias. Gracias, como verá usted un jovenazo. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y un saludo. Bienvenida. Muchas gracias a todos, si ustedes escuchan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí la cuestión es que van a tomar en cuenta, ya no es la decisión oficial o de un solo hombre, el que vamos a hacer esto o hacerlo otro, ahora es la ciudadanía la que exige o pide que de alguna manera las cosas se hagan en base a lo que ellos necesitan. Es correcto, estamos en la séptima entrega del presupuesto participativo en Zapopan, desde el 2016 empezó este proceso, este mecanismo de participación ciudadana, ha ido en crecimiento a través de los años y cada vez más son los ciudadanos que se integran a participar, se han dado cuenta que el poder decidir en qué gastar su impuesto es muy bueno y además que ya se aplica, entonces cada vez la ciudadanía está más interesada y estamos en la séptima edición de esta entrega. ¿Y esto lo están haciendo ustedes a través del predial o se están pagando el predial a cada ciudadano y ahí me supongo les están haciendo alguna encuesta o algo así? Sí, esto se hace a través del predial, se destina un porcentaje del predial de los impuestos para obra pública, hay digamos todo un antecedente en octubre y noviembre de todos los años, se hacen talleres, se hacen foros, en esta ocasión con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana hicimos 111 talleres, 10 foros, de lo que resultaron de 200 obras que había propuesto la ciudadanía, es un proceso totalmente ciudadano porque las propuestas son ciudadanas, ellos mismos filtran las obras, ellos mismos se presentan entre ellos las obras que están participando y ellos definen cuáles son las más urgentes, al final del día en estas 10 zonas que tenemos quedan 30 obras, 3 por foro o por zona y se hace una mesa técnica, esta mesa técnica define si estas obras son viables, factibles y sobre todo si son competencia municipal y de esta manera quedan 25, una vez que se va a pagar el predial sea en medios electrónicos, físicos, itinerantes, se les da una boleta con estas 25 obras donde viene la descripción de la colonia, así como la descripción de qué es lo que están pidiendo y la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir hasta 3. ¿Qué tiempo se requiere para que ya se defina ese resultado? Bien, la temporalidad la tenemos a partir del 1 de enero y hasta el último de marzo para que la gente pueda votar y los primeros de abril estaríamos llamando a una rueda de prensa para que el alcalde Juan José Frangé pueda dar los resultados de la 1 a la 25 y se hacen todas las que alcancen con el recurso destinado, de la 1 a la 25, las que más se puedan. Ahora, Eric, esto es muy importante porque con base a las necesidades de los zapopanos pues se toma una decisión importante, de estas 25 o 30 obras que tienen en la encuesta digamos que participan para la elección, ¿cuáles son algunas de ellas? ¿Nos puedes dar un panorama? Sí, claro que sí, con mucho gusto les comparto algunas, digo, 20 de ellas sobre todo son de calles, reparación de calles integrales que incluye luminaria, concreto hidráulico, accesibilidad universal, volardos, arbolado y 5 solamente son de temas de recuperación de espacios públicos. Eso es importante porque ha venido evolucionando, antes pedían pura calle y ahora la ciudadanía se está dando cuenta que también por medio de recuperación de espacios públicos, tenemos apropiación del territorio, pues hasta bajan los índices de delincuencia. Tenemos por ejemplo Santa Lucía que incluye rehabilitación de la plaza cívica, está ya muy deteriorada en la unidad UAH en Santa Margarita, piden un parque lineal en Arenales Tapatíos, ahí ya piden una calle, la calle Bronce, en diferentes más colonias como la Casita, Valle de los Robles, Tezistán, Copalita, El Briseño, la Constitución, incluso la Calma también pide cruceros incluyentes, Arco Zapopan y hasta también en Valle de los Molinos la entrada que es justamente de la carretera para Valle de los Molinos y que conecta, digamos, tiene mucho inconveniente, es la que están proponiendo. Y es que sabes qué, Eric, esta pandemia pues simplemente nos ha hecho apreciar lo que es importante y los momentos de recreación en familia, pues es algo que claro que podemos tener y queremos tener con mayor variedad, entonces antes pedían infraestructura, ahora piden espacios de recreación. Sí, es correcto, eso ha sido una evolución de la ciudadanía que se da cuenta que además el municipio es nuestra obligación de alguna manera estar reparando las calles o dándole sentido a esto y les hace más sentido entonces destinar ese recurso a recuperación de espacios públicos. Claro. ¿Cuál sería, digamos, para dimensionar un poquito esto, Eric, cuál sería, digamos, una cantidad de proyectos que vayan a ser tomados en cuenta y sobre todo pues pensando en que haya fondos para poderlos realizar? Históricamente se hacen entre 8 y 12 proyectos, son los que generalmente ganan, hemos tenido diferencia porque al principio me acuerdo en el presupuesto participativo 2016-2017 digamos, éramos nuevos en el tema de la gobernanza, éramos nuevos en el tema del mecanismo y propusieron una superconexión por Granaditos, que la colonia Víctor Hugo, la colonia Temajac y tal que va desde donde empieza Zapopan en periférico hasta donde está el mercado Temajac y esa se fue básicamente mucho recurso, entonces hoy en los talleres y tal sí les proponemos que sea algo, digamos, acorde para que más colonias sean beneficiadas. Yo creo que ahora con el porcentaje del predial estaríamos alcanzando, yo creo que entre 12 y 15 es la meta. Claro. Y bueno, pues no deja de ser también un estímulo para que la gente actualice los pagos prediales porque finalmente pues con eso es con lo que se trabaja, con eso es con lo que finalmente se pueden construir y resolver cosas. Gracias. Pues Erick, que tengan mucha suerte y ojalá que lo invitamos de antemano para que cuando ya estén definidos tales proyectos Muchas gracias. Pues ojalá venga por aquí a platicarnos, ¿sí? Yo les agradezco entonces el espacio, nada más por último comentario estamos muy felices porque la vez pasada tuvimos 47 mil votos en total por tema seguramente pandemia y hoy al corte me hice mi equipo que ya llevamos 15 mil entonces estamos muy adelantados en una semana y tres días para lograr superar el récord anterior e invitarlos a votar en el presupuesto participativo y ejercer su derecho al voto. Falta todo enero, febrero y marzo. O sea, vamos, yo espero a romper el histórico que es de más de 60 mil. Así es. Pues muchas gracias Erick y enhorabuena, es una muy buena visión y sobre todo un ejercicio muy democrático que se hagan estas decisiones de esa manera, tomando en cuenta siempre pues a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos.